El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado con el voto a favor del Partido Popular una modificación presupuestaria de aprobación de 5.324.524,76 euros del presupuesto de 2019 para hacer frente a las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que condenan al consistorio al pago de casi 30 millones de euros por las indemnizaciones de las expropiaciones para prolongar el paseo marítimo, más intereses y costas. El acuerdo, que ha contado con el voto en contra de Podemos y Ciudadanos, así como con la abstención del PSOE y Vox permitirá al consistorio contar con un fondo para formular el primer pago con el que cubrir una de las indemnizaciones de 2,33 millones de euros y parte de la otra de 17 millones si bien el equipo de gobierno ha recordado que ha solicitado un fraccionamiento para poder enfrentar la cuantía global. La medida ha sido duramente criticada por los grupos de la oposición los cuales por un lado ha afeado la gestión municipal durante las negociaciones de las expropiaciones con las empresas propietarias de los suelos mientras que por otro lado han llamado la atención sobre las partidas a las que se ha recurrido para reunir la cifra entre las que se encuentra una de un millón de euros comprometida por el propio alcalde Ramón Fernández Pacheco para mejorar los salarios de casi las 600 trabajadoras de la dependencia. En este sentido y ante la propia asistencia de representantes del colectivo de trabajadoras el primer Edil Alberien se ha defendido su medida de mejorar con aportaciones propias hasta los mil euros los sueldos con el voto en contra del PSOE y Ciudadanos según ha enfatizado, pese a que el expediente de contratación haya sido recurrido por la patronal de las empresas de servicio a domicilio lo que lo mantiene paralizado. No fue palabrería, es un compromiso publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea ha recalcado Fernández Pacheco que le ha lamentado la mala suerte de que el pliego fuera recurrido aquí y no en otras ciudades, ante lo que el consistorio ha emprendido la vía judicial para defender el modelo del pliego. Así ha retado a los ediles de Podemos, Ciudadanos y PSOE a los que ha criticado su demagogia elevada a la máxima potencia a que le aporten una solución para ver cómo les doy ese millón de euros a estas señoras que me digan la forma legal, le reto a decirme cómo tengo que hacerlo porque saben más que los técnicos del Ayuntamiento les ha espetado antes de asegurar que su compromiso por mejorar los salarios fijados por la Junta es irrevocable.